¿Qué es la estructura celular y molecular? El cuello axónico, múltículo axónico o cono de crecimiento axónico. Es allí donde el citoesqueleto empieza a hacer una serie de proyecciones que son bastante estables y que terminan siendo muy largas a nivel neuronal. Al mirar aquí en esta microscopía observamos como el axón nace de un punto único a nivel del soma y a diferencia de las dendritas que forman un árbol, el axón va a correr de manera muy constante hasta un lugar donde se empiece a bifurcar. Entonces aquí vamos a ver ese cono de crecimiento axónico y vemos como cuando se empieza a bifurcar aparece una región que se llama el telodendrón. De allí se forman axones que se denominan axones colaterales que van a empezar a buscar lugares en los cuales se va a conectar y va a interactuar con otras células. Desde el punto de vista molecular, los axones están constituidos por un esqueleto de microtúbulos cuya proteína estabilizadora es la proteína tau. Allí es una primera diferencia con las dendritas. Dicha proteína tau mantiene la estabilidad de los microtúbulos y también controla el tránsito de las proteínas motoras dentro de esos microtúbulos. Ahora, el ordenamiento de la tubulina a nivel de los axones se caracteriza porque la tubulina alfa se ubica en la región perinuclear. En cambio, la proteína beta, que es la que tiene lo que denominamos la región positiva de crecimiento de los microtúbulos, mira hacia las proyecciones neuronales, entonces mira hacia afuera y por ende, por esta condición, que los axones no están intercalados desde el punto de vista de alfa, beta, alfa y beta tubulina, sino que tienen una región perinuclear de alfa tubulina y una región pericelular, o sea, hacia afuera, hacia los perímetros de la célula de beta tubulina, es que los axones pueden proyectarse a unas distancias muy altas y por ende el axón es una de las proyecciones neuronales más largas desde el punto de vista celular. Aquí observamos entonces esa condición, estamos viendo como el tau está a nivel del axón y el axón crece hacia una proyección mucho mayor y no lo compara con las dendritas cuya molécula era MAP y estaban intercaladas como vimos en los videos anteriores. Ahora, si miramos detalladamente esa estructura de esos axones, vemos aquí como esas proteínas tau estabilizan los microtúbulos y una de las razones por las cuales se da el Alzheimer, unos tipos de Alzheimer están dados por una alteración en la proteína tau. Entonces esa proteína tau se daña, impide que los microtúbulos se mantengan y terminan formando lo que observamos aquí que se denomina la placa ameloide. Eso desencadena una muerte celular, una muerte neuronal, pues porque los axones no son útiles y esa muerte neuronal desencadena una reducción en la corteza cerebral, lo que se denomina reblendecimiento cerebral, como observamos en esta estructura, en esta imagen. Es muy importante aclarar que dicha relación neuronal con la tau es un tipo causal de Alzheimer, no es la única causa. Las otras proteínas vinculadas con los microtúbulos son la dineína y la quinesina, de las cuales ya hemos hablado en videos anteriores. Pero aquí es muy importante aclarar una cosa y como los microtúbulos a nivel de las neuronas, específicamente a nivel de los axones, si están organizados, la alfa tubulina está en la región perinuclear y la beta tubulina está en la región más lejana del axón, el movimiento a nivel neuronal en axones está definido según el tipo de proteína de movimiento. Entonces, cuando el movimiento va desde la región perinuclear hacia la región más lejana del axón, se llama un movimiento anterógrado y está solamente dado por la proteína quinesina, pues porque ésta viaja hacia la región beta tubulina. En cambio, el movimiento que se da desde la región más externa del axón hacia la región perinuclear va a estar dado por la proteína dineína y este transporte se llama un transporte rápido retrógrado, o sea, que va de la periferia hacia el núcleo. Como sabemos, las neuronas son células que tienen excitabilidad, o sea, que tienen la capacidad de mover un impulso eléctrico a través de su soma y como observamos aquí, la señal que venga desde el punto de vista eléctrico que puede provenir desde las dendritas, como vemos en esta animación, debe atravesar el soma neuronal y correr por todo el axón hasta el final del axón. Entonces, aquí quiero explicarles un poco esas connotaciones membranosas de la célula neuronal que es tan importante para dendritas como para soma, como para axón, pero lo vengo a explicar aquí en axones es porque esa propagación de ese impulso nervioso termina generando en el axón una señal que desencadena el paso de la información a través de una neurona a otra o de una neurona con otro tipo de célula con el único fin de permitir que las células nerviosas generen señales eléctricas que terminen siendo detectables por otros tipos de células. Las células nerviosas y también las células musculares son excitables ¿debido a qué? Debido a que tienen una capacidad para propagar rápidamente señales eléctricas en respuesta a un estímulo ¿y cómo lo logran? Resulta que las membranas neuronales están llenas de proteínas transmembranosas que son canales iónicos. Los tipos de canales iónicos son tres. Uno, canales iónicos con compuerta mecánica o sea, que son sensibles a los cambios mecánicos a nivel membranoso por una fuerza externa ellos se abren existen otros que se llaman canales iónicos regulados por una compuerta química o sea, dependientes de un ligando específicamente un neurotransmisor o una sustancia química que viene de otra célula y tres, los canales regulados por voltaje o sea, que se abren cuando las concentraciones de los iones han cambiado a nivel del entorno neuronal y cambios en el potencial de membrana. Esto es muy importante pues por ende que la célula neuronal puede recibir señales transferirlos y entregárselo a otra célula como ya hemos hablado. Entonces en esta imagen estamos viendo un primer elemento y es que un estímulo que viene desde otra célula llámese otra célula neuronal como en este caso ese estímulo bien sea químico o eléctrico como sea genera dentro de la membrana de la neurona un cambio que le permite a su vez generar una apertura de canales de sodio eso desencadena una señal que terminase propagándose a través del soma neuronal y por ende fluye a través de la célula neuronal. Entonces a este estímulo se le denomina un potencial local pues porque está generando un potencial en esa región de contacto sináptica y este tipo de señal es una señal de entrada que habitualmente se da en las dendritas y en el cuerpo neuronal y tiene unos canales regulados por compuerta mecánica o química o por voltaje. Entonces la señal que genera ese potencial local puede ser muy fuerte dentro de la neurona lo cual desencadena un potencial de acción en la neurona o muy débil lo que significa que la neurona se despolariza pero no envía esa señal hacia otra célula. Es allí donde hablamos del umbral. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un potencial local tiene un efecto muy débil por debajo del umbral de la neurona dicha señal no pasa sino a través del soma neuronal y allí se pierde. En este caso la neurona no envía esa señal al siguiente a la siguiente célula y dicho estímulo o dicho potencial local terminó siendo inhibitorio. En cambio cuando el potencial local es muy fuerte o sea superior al umbral el estímulo corre a través del soma y como está por encima del umbral al llegar a una zona que es la que denominamos zona gatillo que realmente ya la conocemos y es lo que denominamos el montículo axonal se genera un potencial de acción que correrá por todo el axón hasta transferirlo a la siguiente célula con la cual está haciendo sinapsis la neurona estimulada. Entonces vamos a ver a continuación cómo son los procesos moleculares que se dan en la membrana para generar ese potencial de acción. Entonces inicialmente cuando la señal apenas va a llegar inicialmente la membrana tiene una restricción de potencial eso quiere decir que los canales de sodio y de potasio que son muchos a nivel de la membrana neuronal y específicamente a nivel del axón están totalmente cerrados. Luego pues obviamente cuando se hace estímulo induce a la despolarización y eso desencadena que la membrana se despolariza hasta alcanzar el potencial del umbral. Los canales de sodio y potasio regulados por voltaje comienzan a abrirse. Una vez esto sucede la entrada rápida de sodio al interior del citoplasma neuronal genera una despolarización de la célula. Luego los canales de sodio se cierran y los canales de potasio más lentos comienzan a abrirse. Después el potasio sale de la célula hacia el líquido extracelular y los canales de potasio permanecen abiertos y sale más potasio de la célula y dicha célula se hiperpolariza. Luego los canales de potasio regulados por voltaje se cierran generando una menor pérdida de potasio hacia el exterior y por último la célula regresa a su permeabilidad iónica de reposo y a su potencial de membrana de reposo. Esto quiere decir para que veamos un poquito comparándolo desde el punto de vista de forma y estructura nos va a mostrar que aquí vemos arriba cómo se comportan los canales de sodio y de potasio en los diferentes estadios de la formación de la señal en el medio cómo trabajan esos canales de sodio potasio y el potencial de acción y abajo aparece lo que es excitabilidad entonces vamos a empezar primero cómo inicialmente cuando la neurona está esperando una señal su excitabilidad es alta pues porque los canales de sodio y potasio están cerrados allí la neurona está en un potencial de menos 70 milivoltios luego cuando se da el estímulo ese estímulo que induce a que los canales de sodio se abran y entre sodio eso genera que empiece a incrementar la señal lo que hace que el sodio entre y se dé un periodo conocido como un periodo refractario absoluto eso genera a su vez que los canales de sodio empiecen a entrar altas cantidades de sodio y que después de un periodo corto se cierren y de ahí se abran los canales de potasio y salgan el ión potasio eso desencadena una señal que corre a través de ese soma hasta llegar a un periodo que se llama periodo refractario relativo en el cual los canales de sodio vuelven a su posición original mientras que los canales de potasio permanecen abiertos y es allí donde la neurona empieza a intentar un aumento en la excitabilidad una repolarización hasta que se logre cerrar esos canales y volver al punto inicial de menos 70 milivoltios y es allí donde tenemos una generación de una señal que correrá a través de todo el axón esto se logra gracias a que delante de esa señal que se está despolarizando ese potencial de acción va corriendo va abriendo canales de sodio va sacando potasio y detrás de ese potencial de acción se va a empezar a dar la repolarización entonces es sucesivamente procesos de despolarización y repolarización despolarización y repolarización que se dan como una especie de efecto dominó en el cual un punto inicial que generó el potencial se transfiere por toda la membrana axonal hasta el final en el botón sináptico bien con eso hemos terminado este tema relacionado con los axones espero hayan comprendido este importante elemento y nos veremos en próximos videos que están vinculados también con los axones y con la sinapsis hasta pronto